Sala de reuniones, comedor y baños para discapacitados son parte de las nuevas instalaciones con las que contará la parroquia Juan María Vianey de la Comuna de los Álamos, ya que finalmente después de algunos años de espera comenzaron los trabajos para construir sus nuevas dependencias. Para cumplir este anhelo los voluntarios católicos de la parroquia han realizado diferentes actividades como bingos y rifas para costear los gastos de la construcción, lo que se ha hecho muy difícil concretar este sueño. Cuando llegué yo vi que una de las necesidades más importantes de esta parroquia era construir salas de reunión, porque las que hay ya cumplieron su misión, están pasadas por el tiempo, son muy antiguas y ya prácticamente están todas podrías y se llueve toda, hay mucha filtración de agua. Así que nos abocamos con la comunidad parroquial a ver cómo podíamos construir una cosa digna para que los hijos de Dios y las personas de aquí de los Álamos pudieran tener un lugar donde reunirse. Las nuevas dependencias beneficiarán a toda la comunidad, ya que contarán con salas de reuniones dignas y de calidad, pero además contemplan la construcción de baños públicos, por lo cual hacen un llamado a la comunidad a colaborar con ellos. La idea, nosotros aquí estamos, es como se dice, con las patas y el buche, o sea, estamos a puro pulso y con la ayuda de Dios, no más confiando en la providencia de Dios. Hasta lo que hemos hecho hasta este momento ya ha sido un milagro, porque esto lo hemos hecho prácticamente con muy poca ayuda y con muy poca plata, y no tenemos, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Entonces, claro, la llamada es un poco a colaborar. Se puede colaborar de muchas formas, interesándose, poniendo materiales, con dinero, con iniciativas, diciendo yo tengo una posibilidad, yo podría, qué sé yo, se podría pedir ayuda a esta persona, o yo puedo dar esto. Entonces también sensibilizar a toda la comuna a que puedan colaborar y que puedan ayudar un poquito para esta obra que va a servir para todos. Sin duda que los más contentos son sus feligreses, ya que han visto cómo su antigua parroquia se ha ido deteriorando producto del tiempo, y esta es una gran oportunidad para arreglar lo que es para ellos su segundo hogar. Pues me parece muy importante, sobre todo que es un espacio de uso de la comunidad, y mientras más adecuado esté, pues la comunidad puede sentirse más a gusto y trabajar más cosas, como el grupo de adultos mayores que se reúne acá. Una alegría, nos llamo la hora de verlo ya terminado, porque nos hace mucha, mucha falta, y eso depende más de nosotros los mismos alameños, que nos pongamos una manito en el corazón, y como el padre siempre dice, de a poquito se va, un granito de arena ayuda al otro montoncito que pueda haber. Es una buena iniciativa no solo para los católicos, sino para toda la comunidad alameña, sobre todo en lo referido a los baños públicos, ya que la parroquia está ubicada en la plaza de la comuna, la cual no cuenta con estos servicios, siendo de utilidad para todos aquellos que lo necesiten.